La Habana Todos lo conocen, porque baila el cha, cha, cha Es la boa, la boa, la boa Es la boa, yo bailo en la boa Es la boa, mamita en la boa Es la boa, la po-po-po-po-po-a Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es la boa, la boa, la boa Es la boa, me gusta la boa Es la boa, yo bailo en la boa Es la boa, la po-po-po-po-po-a Ya los locutores, no saben, no saben Y los periodistas, no saben, no saben Y los perayeros, no saben, no saben Y la dinamita, no saben, no saben Y los coca-colos, no saben, no saben Y hasta Toño Fuente, no saben, no saben Y los ingenieros, no saben, no saben Y los que me faltaron, no saben, no saben Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es la boa, la boa, la boa Es la boa, me gusta la boa Es la boa, yo bailo la boa Es la boa, la po-po-po-po-poa Y a los locutores, no saben, no saben Y los periodistas, no saben, no saben Y los pedalleros, no saben, no saben Y la dinamita, no saben, no saben Y los Coca-Colos, no saben, no saben Y hasta Toño Fuente, no saben, no saben Y los ingenieros, no saben, no saben Y los que me faltaron, no saben, no saben